El nivel de actividad marca 7, vamos hacia arriba Winners Will you love me too? 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 Ludwig's Generación Will you love me too? 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 ¡Adelante con la buena música, jóvenes! Esto es Presencia 96 Esto es Winners Empecemos ahora Empecemos ahora Empecemos ahora Empecemos ahora Empecemos 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 ¡Vamos! 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 Can you feel the bass? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora estamos en 8! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un arcoiris de música Esta noche vamos a terminar bastante tarde jóvenes Y vamos a manejar todos los ritmos de la música moderna Saludando a la gente que se encuentra en la parte de afuera Y aquí nos alcanza a escuchar Winners Y aquí nos alcanza a escuchar Winners Y aquí nos alcanza a escuchar Winners Ritmo, música y ambiente Concepto 96, Winners ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!